Cuanto ha enhelado que estés a mi lado, como aquellos días cuando me decías que mucho me querías, que nada en la vida nos iba a separar Cuanto extrañaron los días aquellos, cuando todo era más bello como bello es tu cabello y tus ojos las estrellas, que en la noche todas ellas alumbrara nuestro amor Mi amor yo quiero que vuelvas conmigo, pues ya no puedo vivir más sin ti Como quisiera mirar tus ojitos, besar tu boquita tan linda y flor Como quisiera hablarte al oído, decirte cositas, cositas de amor Cuanto extrañaron los días aquellos, cuando todo era más bello Como bello es tu cabello y tus ojos las estrellas, que en la noche todas ellas alumbrara nuestro amor Mi amor yo quiero que vuelvas conmigo, pues ya no puedo vivir más sin ti Como quisiera mirar tus ojitos, besar tu boquita tan linda y flor Como quisiera hablarte al oído, decirte cositas, cositas de amor Como quisiera mirar tus ojitos, besar tu boquita tan linda y flor Como quisiera hablarte al oído, decirte cositas, cositas de amor Como quisiera mirar tus ojitos, besar tu boquita tan linda y flor Como quisiera mirar tus ojitos, besar tu boquita tan linda y flor